Buenas gente, hoy volvemos a Science Row 2 en cooperativo con Anshu. Hola. Como veis, venimos con un nuevo look. Señor, señor, señor anciano. Oh, oh, que fuerte está. ¿Qué coño? Tome. Señorita. Ahí está. Vamos a continuar con las misiones de la campaña Ronin. ¿Por qué no hay un montón de dinero en la mesa? Es un poco complicado. Nos tiramos a Ronin Casino y usamos el dinero. Y tú traes esa mierda aquí. Ech, ¿quién vamos a confiar con el dinero? Pero los roninos saben que te usamos, ¿verdad? Bueno, no hubiamos si nos hubiera con mi plan. Sí, bueno, si nos hubiera con tu plan, todavía estaríamos hablando de eso. ¡Fuck off, Gat! ¿Puede mi? ¡Suscríbete! ¡Nos estamos en! ...as el casino heist ha dejado la policía baffled. Estando al lado de mí es el presidente de la policía, Troy Bradshaw. Chief, ¿cómo está la investigación? Esto es una investigación, señora Valderrama. No puedo entrar en los detalles. ¿Puedes decir algo sobre los 3rd Street Saints involucrados? No sé qué estás hablando. Este video de seguridad lenta muestra al líder de los S.A.P., el reciente fugitivo y sainte-lutente Johnny Gatt, así como a un noveno compañero que asaltaba el casino. Obviamente, los 3rd Street Saints son de vuelta después de una larga hiatus. ¡Un noveno compañero de mi a**! ¡Mira Valderrama! ¡Los reportes aclaran que que Althor ha estado en el policía de la policía para una respuesta rápida. Una de las inversiones de los S.A.P. fue robada. ¡Por supuesto que quieren su dinero de vuelta! Posando con el cadáver de un compañero. De acuerdo, pues nos toca hacer un blanqueo de dinero. ¿Cómo se puede saber cómo gastar dinero? ¿Cómo difícil puede ser? Puedes comprar cosas expensivas en un lugar y luego vendrías en algún lugar. Esto no va a funcionar. ¿Estás preocupado, Piers? Las personas en Stillworth han sido cortas. Lo primero será comprar un coche caro. Vamos a coger unos cuantos atajos. Manía tiene los civiles de meterse en medio en este juego. Vamos a verlo. ¿Dónde está? Tienes un coche caro. Lo que hago. Mi bebé no viene caro. El dinero no es problema. Hazlo de nuevo. Voy a conseguirlo. Ok, al coche. Y ahora a comprar un arma cara. Vamos a intentar que nos dure el vehículo. Pues eso. Compramos un arma cara y lo revendemos todo. Lo importante es que el coche no sufra daños. Porque lo vamos a necesitar para completar esta misión. De momento vamos bien. Aquí está el traficante de armas. Ok, el fusil a R-50. Vamos ahora al perista. No está todo perdido. Vale, ya está bien. No chingues conmigo. Ahí estamos. Pequeño atasco momentáneo. Ahora tenemos que llegar a la perista. Intentar no atropellarla. Bueno, pues ahora conduce la perista y nosotros tenemos que cubrirla. Pero tenemos munición infinita. Cubre tú entonces delante y cubre yo detrás. Joder, el inmortal. Ahí está. No quería morir el cabroncete. Ya. Vea, viene otro. ¿Qué? Bueno, a ver si el coche llega vivo. Vale, tenemos aquí a uno. A volar. ¡Eh, señorita! ¡Hala! A volar otra vez. De momento vamos bastante bien. Vale, perfecto. Para que se le quiten las ganas. Vale, ya está aquí el objetivo. Perfecto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Shogo está explicando a su padre suerte. Mr. Acochi no es tan feliz. Eso es porque su hijo le ha dado mucha vergüenza. Acochi-san está llegando a América para enseñar a Shogo cómo liderar. ¿Es que es bueno o no? Eso depende de quién eres. Entendido, chichiwe. Parece que la cosa se empieza a poner seria Con los Sainz Por parte de los Rodgers Vale A ver que tenemos ahora para hacer Vamos a Vamos a atacar esta fortaleza, Ronin Vamos para allá Y la atacaremos Anda, mira, sí Ya se ha presentado Sí, se ha presentado para Había un coche de poli Bueno, pues vamos a por esa fortaleza Pues ya estamos aquí En la zona de la fortaleza Y vamos a comenzar Esta toma de fortaleza Las fortalezas de las bandas Son centros de operación de cada banda Encuentra y aniquila a todas Para asestar un duro golpe a cada banda Pues vamos con la primera fortaleza, Ronin Una de mis chicas que técnicamente legal Me llamó y me dijo Que una partida de la fortaleza Estaba demasiado La sensación de las bandas Todos han sido pagados No para hacer eso Así que si alguien Va a enseñar a esas malas Una lección Va a tener que ser tú Vale, entrar Y cargarse a todo el mundo No estaría de más Pasarse por una tienda de armas A pillar más Vale Me estaba esperando Toma, campero Y me hace la burla Me acaba de jugar táctico Toma táctico Toma juego táctico Sube y mata al resto de los Ronin Bueno, bueno Por las escaleritas Y aquí se muere Todo Dios Ah, están ocupados Se acabó el tiempo Ahí estamos Vale Parece que han llegado refuerzos Sube a la azotea Y acaba con los refuerzos Es por aquí Por aquí Por aquí Madre Apuntando a las cabezas Uy RPG, ¿a dónde vas? Vamos a ver Hombre, un CD Entiendo A este lo tengo Ahí está Nos queda uno Quedaba Ok, dinero Un territorio más controlado Perfecto Vale, pues como ha sido una conquista rápida Vámonos a la siguiente misión de los Ronin Que está aquí al lado Yo bajo por aquí directamente Pues yo voy a revivir a Ancho Cuando baje por ahí directamente Ala, ja que mate Sigo vivo Si es que encuentro la salida Pues la cosa va a estar difícil Vete hacia la misión ya Tu puta casa Salas privadas Y un montón de mierda ¿Para iniciar qué? ¿What? Bueno No, mira Esto es muy Minijuego Haz encendido Sánchez ¿What? Haz peludo Scooter ¿Qué estás haciendo? Dar placer a las chicas Vale, pero Ya está Ya podemos ir a hacer la misión ¿No? Sí Oh yeah, yeah Pues eso Vamos a hacer la misión ya Señor agente Me lo permite Dale Me pongo allí en un momento La madre que no Lo dicho Me pongo allí en un momento Y hacemos la siguiente misión De los running Ahí está Me pongo allí en un momento ¿Qué? 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 ¿Tú Lo que facías a mí deten a los running antes de que lleguen al escondrijo de los saings bueno puedo intentar aunque no soy el mejor piloto en lo que a moto se refiere tengo uno aquí joder ah, pero es munición ilimitada, vale pensé que tenía que racionar que racionar munición aún nos quedan tres motos por inutilizar y estoy viendo dos que han pasado por aquí todos en la misma dirección en serio ponedme lo fácil me cago en todo impide que los refuerzos de los running lleguen al centro sea lo que se pueda vale, aquí están me va a arrollar la policía lo estoy viendo vamos cabrón vamos cabrón muérete ya la hostia me cago en todo que me revienta la poli a ver me queda una sola moto pero me ha sacado más ventaja por culpa de los cabrones estos vale, he confiscado un coche de la poli a ver si lo pillo a tiempo bueno, ahí está si no lo atropello me lo cargo ahí está perfecto Dane, no te preocupes te daré el dinero te pierdas el punto, Shogo el dinero fue insurado yo más preocupado con ti ¿qué? Altor y el ronin han tenido una relación muy saludable en el pasado pero en el momento bueno, cuando me pago dinero de protección espero que alguna protección velo, Vogel los santos son preocupados, Shogo no por mucho ¿por qué? tengo mi mejor hombre trabajando en eso ahora ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? estoy en un reunión con Dane Vogel ¿quiere aseguraciones que... no te preocupes voy a cuidarlo como siempre pues parece que el tío duro de los ronin ha localizado donde vive nuestro amigo Gat ha desbloqueado la opción de personalización de banda guardaespaldas oh bueno pues lo primero lo primero que voy a hacer es poner esa personalización para nuestra banda para que los de la banda parezcan guardaespaldas bueno en realidad parecen SWAT y luego continuaremos con las misiones pero eso ya será en el próximo episodio así que vamos a despedirnos aquí espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima